Hoy en día, cuando tantas personas quieren entrar en el sepulcro o se sienten que viven en un sepulcro, qué bueno es escuchar una palabra que antes nos ayude a salir de él, a salir del sepulcro. Si quieres escuchar esta palabra, te invitamos este sábado 1 de abril, a partir de las 6 de la tarde, para que nos acompañen en este congreso, Retiro Virtual, Salir del Sepulcro. Será una experiencia muy bonita para prepararnos y disponernos para esta Semana Santa y sobre todo para vivir la Pascua con todo el corazón. Si quieres acompañarnos al Padre Pedro Justo Berrido, a Luis Enrique Orozco y a mí, puedes inscribirte en www.elbuendios.com, allí encontrarás toda la información. Contamos contigo, que Dios te bendiga. ¡Gracias!